Los factores que me motivaron a mí a aplicar para este programa de pasantías en primera instancia era el poder conocerme a mí mismo, sabiendo que mi carrera cumple con una gran diversidad en las que se puede ejercer, quería saber cuáles eran esos departamentos, por así decirlo, los cuales me podría hacer volver mejor. Dentro de esta pasantía tiene una particularidad y es que tenemos un instructor constante que nos va dirigiendo, nos va dando notas de cómo poder mejorar un proceso de producción y sí, he podido también poner a prueba mi disciplina, mi empeño y mi sacrificio en esta maravillosa pasantía. Esta pasantía consiste en implementar un programa de mejora de flujos y comenzó con una capacitación con instructores especializados en la metodología Lean Six Sigma. Me motivó principalmente la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades que me serían de gran ayuda para introducirme al mercado laboral en un futuro. Conoce más en industriasrd.mic.gov.do